Las agresiones entre la pareja se dan a raíz de un aparente intento de abuso sexual contra una menor de 13 años por parte de quien sería su padrastro. Según la policía, la madre llamó desesperada indicando que el hombre de 40 años de edad y en aparente estado etílico habría pretendido ingresar al baño mientras la adolescente se bañaba. Cuando la mujer le impide colocándose sobre la puerta, el sujeto le agrede física y verbalmente. El producto de intento de un acoso sexual, un abuso sexual que no se dio, ya que llegamos en precitada carrera para poder evitar estas novedades. Asimismo, testimonios de las víctimas indicaron que por encontrarse en estado etílico casi comete lo que es llevar a esto una violación. Al ver la intención del sujeto, la madre de la menor ingresa al baño y asegura la puerta. Desde allí alerta a los efectivos policiales, quienes ingresaron al domicilio situado en un sector céntrico de Catamayo, logrando así la aprehensión del agresor. Cuando llegamos allá en el punto, los señores se encontraban asustados, con miedo. Por eso nosotros actuamos directamente a lo que es una violencia transfamiliar y lo llevamos al juzgado para que sean sentenciados. Casos como estos se están tornando reiterativos, señaló la autoridad de policía. En casi todos los escenarios está como base el exagerado consumo de bebidas alcohólicas. Tenemos bastante en cuenta que bastantes auxilios que se han dado en diferentes puntos aquí en Catamayo ha sido simplemente por lo que es alcohol. Y lo que es violencia transfamiliar se ha dado mucho en estos fines de semana, también por los efectos del alcohol. Poco después del procedimiento policial, la madre señaló que en ocasiones anteriores, su hija le habría revelado que el agresor le insinuaba sus intenciones con propuestas indecentes a cambio de dinero, ropa y hasta un teléfono celular. La recomendación más grande que se puede dar por parte de la Policía Nacional es que se atente un poco a lo que es estar tomando excesivamente, ya que esto puede provocar diferentes delitos que uno puede lamentar después. Entonces la ciudadanía es tener en cuenta esto, ya cuando conducen un vehículo, cuando están tomando en la casa, que tengan cuidado a que se realicen estos eventos, ya que los efectos del alcohol pueden producir muchas cosas. El agresor fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales. Además, tanto la madre como la menor recibieron boletas de auxilio. El sujeto no podrá acercarse a las víctimas.